Música Señor cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mi Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Es tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor ven a la de tu paz, ven a la de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvides de mí Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que quiere Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor llenala de tu paz, llenala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor, que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Oh, 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 oh